Bien pues amigos, ¿cómo les va? Aquí estoy donde la familia Portillo Familia Portillo Este, les voy a echar un poquito de esta De esta gelatina porque Por si las dio, les dijo Estoy acá gracias a la buena voluntad Y colaboración de la niña Lorena Niña Lorena Machado Ella envió 20 dólares para dos personas Y pues ahorita estoy echando la familia Portillo Este, voy a mostrar lo que traje Me dijo que trajera 15 dólares en productos Dos libras de frijoles A doble, ya está la libra de frijoles Sí, está caro Está carísimo Una libra de tomate vale un dólar Sí, es verdad Traje aceite Galletas Papel higiénico Le traje azúcar Como veo que son cafeteras, les traje café esta vez Son muy bien cafeteras Sí, una libra de café Un bar de cebollas Un bar de cebollas Y papas Se miran como que estuvieran podridas Pero no es como que le ha caído un poquito de agua Sí, eso es Están bien buenas Ahí se cayó esta papa Esta papa ya se quiere ir Y también traje jabón Y rinzo Ahí son 15 dólares Y me dijo que les entregara 5 dólares en efectivo Así que se los voy a entregar aquí a la hermana Ahora me tocó ponerles mascarilla Por cualquier cosa, ¿verdad? Sí Hay que prevenir Así que de sus agradecimientos, hermano Si vuestras pones aquí más a la par con ella aquí Ya mostré los productos que traje Mi mamá Lorena Sí Niña Lorena Machado Bueno, yo le doy gracias a la niña Lorena Machado Por esta bendición que los manda Y espero que el señor pues Le dé muchas bendiciones Y la tenga adentrada Donde ella se encuentra Así es Nosotros oramos por todos los que han colaborado con nosotros Y por toda la gente de todo el mundo entero Que el señor la cuide Y los libre de esta enfermedad que está Sí Y por cierto la niña Lorena es la que La vez pasada no pude grabar un video Pero ella pues aportó para Para el pago de un recibo de los que ustedes tenían pendientes Sí, ella me mandó el dinero Y yo me siento agradecida Y yo oro cada ratito por ella Que el señor me la cuide Y la tenga bien alentadita Primero Dios Por las bendiciones que ella los manda Y Dios le va a dar muchas bendiciones a ella Primero Dios y el señor Y también que le dé bendiciones a mi hermano Samuel Porque él pues anda aquí Por nosotros dejándolos esta bendición Que así el señor lo bendiga a él Y gracias por la confianza que tienen con mi hermano Y les doy muchas gracias por los que los mandan Que el señor me los bendiga grande y poderosamente Así es A la niña Lorena Ella no sabe si quiere dar su bendición Yo le doy gracias a mis hermanos todos Que me han, que me Que tienen ese acuerdo de yo y de nosotros Porque nosotros somos solitas Nosotros no tenemos nada hermano Pero le doy gracias a mi padre y a ustedes Que el señor esté con nosotros Con ustedes allá cuidando Cada momento los estoy encomendando Mi padre señor Yo le pido padre Que los cuide y los guarde todos los momentos Que los tenga lenta vida Que él tiene Él tiene el coste de venir a dejar Lo que ustedes me están mandando hermano Gracias por yo Por ustedes hermano Que le pido al señor Que los tenga lenta vida Gracias padre Yo le pido padre Bueno pues Este A la hermana Lorena Que le manda Lorena se llama Yo le pido padre Al señor Jesús Que estoy contenta con ustedes hermano Porque ni más me están Si a con sus molitas hermano Ahí está Bueno pues este Este hermano Aquí Hasta aquí dejo Ahora un momento Le estoy encomendando Al señor Jesús Bueno Hasta aquí dejo este video Parece que Que voy a ver Ojalá que me deje llegar Por lo menos que me deje llegar Al pueblo esta tormenta Si Porque viera que oscura Está aquí arriba Y cuando se ponen Esa son de nosotros Bueno Bueno voy a continuar Con este video Voy a hacer la segunda entrega Más despuesito Más despuesito